Hola con todos, este domingo 23 de junio a las 5 de la tarde hora local de Texas se va a llevar a cabo el partido entre Estados Unidos y Bolivia correspondiente a la primera fecha del grupo C de la Comebol Copa América USA 2024, el escenario será en el IT&T Stadium ubicado en Arlington, Texas, esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor, mucha suerte para ambas selecciones, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.